Amigos, no me puedo ir sin tomar aquí video a esto, a este complejo turístico. La verdad, de aquí afuera, exterior, se mira bien bonito, la verdad. Playa... Playa sin... Ah, desde ese sin colillas, diga, chica. Lleva a la sala, vuelvelo. Yo pensé que se llamaba así la playa, dije, ah, Chihuahua, lo voy a grabar, amigos, porque está bien suave. Está súper, súper suave, no hay así meterme para allá adentro. Es más, déjame, a ver si no me regañan. Déjame meter un poquito. Ya digo que nomás quería grabar un poquito el video para subirlo a YouTube y a ver si no me regañan, amigos. Vamos a ver. Vamos a meternos como está para acá adentro. No más poquito nada más, internamos poquito nada más para que vean. Hay muchas, muchas cabañitas. Chiquitas. Puro búngalo, amigos. No me quiero meter más para adentro porque no quiero... No quiero que me vayan a regañar. Y también, pues no puedo pasar porque es propiedad privada, amigos. Entonces, no, mejor no. Mejor hay que regresarnos y grabar por fuera nada más. Ve que está bien padre, se mira bien padre aquí. Súper, súper padre se mira. Mira. Está bien, 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 bien bonito arriba. No sé cuánto costarán las habitaciones aquí. Pero me imagino que estas sí están un poquito caritas. Porque se miran un poquito más de nivel. Tiene su camastro acá afuera. Sombrillas. Mesitas. Restaurante. No, está bien padre, amigo. Está bien padre. Está apenas para ti, Magali. Te vengas acá. A pasarte unos días aquí en Chipólite. Y ahorita irá con el sol. Sí, se mira más bonito todavía ya. Se mira bien, bien, bien bonito, amigos. La verdad que sí, me respeto. Ahorita estamos grabando aquí porque no hay gente desnuda. Entonces, si no, si hubiera, la tenemos que quitar. Miras, amigos. Zamaquita. No, 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 no. Una chulada, la verdad. Otro nivel. Otro nivel. Nosotros no tenemos el dinero para estar así. Bueno, sí podríamos. Pero nosotros preferimos extenderos un poquito más las vacaciones que estar en un hotel así. Pero sí, no, de que nos gustaría, sí nos gustaría. Porque imagínate, aquí estará la playita, bien a gusto. Comida rústica. Bien, 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 bien suave, amigos. Miras, aquí también está bonito para arriba. Quieren esta cabañetera. Bien, bien bonita que se mira. Todo, todo, todo para allá. Masajes. Está bien suave. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Hasta luego. Javier Casillas para ustedes.